Y se abre el marcador a favor de SAMU, segundo servicio de UCHIO. Buena lectura de saque por parte de UCHIO hacia SAMU, 2 a 2 el marcador. Tres, dos, arriba UCHIO con un punteo de revés para comenzar a marcar diferencia. Cuatro, dos el marcador, tiempo de toalla. Saque para SAMU Benítez. Vemos si con su saque logra empatar. Ha recepcionado muy alta la bola, pero SAMU no ha podido llevarse el punto. Seis, dos, se marca una diferencia acá en los puntos. Siete, dos, al parecer SAMU se encuentra un poco incómodo. Ocho, dos. Nueve, dos, no ha sido un buen inicio para SAMU en este primer set. Diez, dos. Claro, aquí SAMU lamentablemente ha entrado en el juego de UCHIO y fortuna para SAMU, un punto de descuento. Pero ya tenemos set point con una gran diferencia. El equipo de Fancarral le da unas buenas indicaciones a SAMU, que yo creo que tiene todo para poder llevarse este partido. Ha iniciado bien SAMU, lamentablemente este chico de UCHIO hace un... Utiliza su revés para hacer un punteo hacia paralelo, hacia el derecho, y eso es bastante extraño y incomoda bastante. Tres, dos, se va a necesitar que el público va a poder... Eh, yo creo que sí. El público necesita hacer crecer a SAMU, porque se le nota un poco la cara de frustración. Qué lástima, había ido todo súper bien. Tres, uno, el marcador, abajo, SAMU. UCHIO es un jugador que... Que utiliza bastante su revés. Yo creo que le tiene demasiada confianza a utilizar su revés y al parecer le está funcionando. Yo creo que aquí SAMU lo que debería intentar hacer es tratar de buscar que la ola no le llegue al revés de UCHIO, porque UCHIO se desplaza por toda la mesa buscando el revés. Saque largo paralelo hacia la derecha. SAMU llega, pero ya se empieza a marcar nuevamente una diferencia entre estos jugadores. 10-1 este segundo encuentro, la verdad este encuentro no ha sido ni siquiera mejor que el anterior. Lamentablemente, UCHIO... Lamentablemente, UCHIO... Lamentablemente, UCHIO... Inicia súper bien. Excelente inicio por parte de SAMU. En esta oportunidad, veamos si logra mantenerlo. Se han ido en un juego de revés. Revés, 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 UCHIO es un jugador que utiliza mucho su revés. Fortuna para UCHIO. Le ha pegado en la punta de la mesa. No hay nada que hacer para rescatar ese tipo de bolas. 2-1. SAMU tiene un buen golpeo de revés, pero es que UCHIO tiene un golpeo muy potente. Puntea. Pega plano. Tiene que entrar SAMU en ese juego, pero con cuidado. Porque si le está ganando la partida, tiene que evitar un golpeo. Tiene que moverlo hacia la derecha. Tratar de descolocarlo de su revés, porque si no... En esta oportunidad, él tiene un revés que molesta. Y que no esté cómodo ahí durante ese golpe, ¿no? Claro. Que empiece a fallar y que lo empiece a dudar. 3-3 el marcador. Tiempo de toalla. Creo que hasta el momento SAMU está pudiendo entrar y utilizar un poco su derecho, que en el fondo es lo que mejor tiene, lo que mejor busca y lo que le da más confianza. Aquí vemos que SAMU, perdón, que UCHIO mueve a SAMU. Lo hace solamente hacia su revés, forzando que SAMU tenga que dar su vuelta para poder utilizar su derecha. ¡Sí! ¡Vamos, SAMU! Excelente. Eso es lo que tiene que hacer SAMU, mover hacia la derecha, centro, derecha a este jugador, porque si juega, le juega al revés, hay menos probabilidad de que se pueda llevar los puntos. Es lo que comentabas, totalmente. Es lo que comentabas, totalmente. Ahí está mucho mejor, utilizando su golpe hacia el centro de la mesa, hacia el derecho. Es la única forma de poder dar vueltas a este encuentro, porque si le sigue jugando al revés, está jugando en una zona cómoda este chico. Claro, es que UCHIO le busca el revés. Se evita la derecha de SAMU. La quiere evitar. Exactamente. SAMU tiene dos opciones. O empieza a utilizar su revés con confianza, o lo mueve hacia el derecho, forzando a UCHIO a no utilizar su revés. ¡Muy bien! Una bola con un poco de fortuna, pero en este momento todo sirve. Se necesitan este tipo de puntos. Fue un buen intento. Yo creo que aquí SAMU tiene que bajar los brazos, tiene que pelear hasta el final. El partido ahora sí está parejo. Sin duda, está compitiendo el set, tiene que seguir hasta el final. SAMU no tiene más margen para el error en este set. ¡Vamos, SAMU, eh! Tiene que estar fino en este final del set. 8-7 para el final. Y yo espero para el final del set. ¡Masaki SAMU! Samu no puede seguir tirando así al revés. Tiene que moverlo. Tiene que haberlo. Tiene que verlo. Tiene que estar en el revés. Tiene que perderla. Tiene que perderla. Tiene que perderla. Tiene que perderla. Pero insiste y no le juega tanto a favor. ¡No! ¡Vamos, SAMU, eh! ¡Vamos, Samu, eh! 9-9 el marcador, al saque Samu, tiempo de toalla, vamos a ver si piensa una jugada y si piensa una estrategia que le acomode a Samu. Recepción hacia su revés, hacia el revés de Samu, dejándolo bastante incómodo, pero Samu esperaba esa bola hacia su derecho y lo ha sorprendido y ha errado. Y continuamos con ese tipo de golpe de revés que este chico de Ucio, un par y trata de mover con su revés paralelo, que en el fondo apura y es difícil de llegar a ese tipo de bola. Cuatro a cero. 6-0 para Ucio. Todavía se puede repuntar. Samu nuevamente tiene su cara, se le nota en su cara que está incómodo, que no le acomoda el juego de este chico. Además, Ucio ya está agarrando confianza y está empezando a buscar bolas que son difíciles de meter a la mesa. 8-2. Samu necesita ocupar roce, ocupar efecto. Porque si el juego liso para adelante, plano, no le va a ganar a Ucio. 9-3. 9-3 el marcador. Bien pensado, bien leído y bien movido por parte de Samu. Lo abre hacia Ucio. Lo abre hacia la derecha. Ucio no llega. 9-4. Excelente. 9-5 el marcador. Ya hay descuentos por parte de Samu hacia Ucio. Match point. 5 match point para Ucio. 10-6. Rosa en la punta de la mesa, un poco de oportuna para Samu. Veamos si con su saque Samu logra rescatar dos puntos. Segundo saque para Samu. 10-8. Veo esperanzas aquí para empatar este partido. Vamos a ver si piensa bien la recepción Samu y si el saque de Ucio son contundentes o no. Vamos a ver. Ucio Tampín. Buena victoria. Segundo punto para Oroso. Se te ha visto muy fuerte en este partido con Samu. ¿Sensaciones? Bien. Al principio muy bien y sin más muy cómodo y luego al final sí que he empezado a dar más pero en general muy bien. Comentaba María José el tema de tu revés, ¿no? Claro. Por lo que pude notar es que utilizas y buscas bastante tu revés. Lo tienes bastante cómodo, me refiero al sentido de que punteas muy bien, juegas hacia adelante y ese tipo de juego es el que te ha dado los puntos, el que te ha ayudado, ¿no? Sí, en general a mí me funciona mucho mejor el revés que la derecha. Tengo un revés, yo creo, para mí muy fuerte comparado con mi derecha. Entonces siempre que tengo que bloquear o así prefiero mucho mejor de revés que de derecha que fallo mucho más. De revés, muy bien. Estáis, estáis todo bien. Bueno, a ver si Samuel para la próxima te gana, que es mi hijo. Sí, bueno, no, sí, juego bien. Creo que tiene un año menos que yo, ¿no? Sí. Pues muy bien, de momento. Se ve muy bien, muy buena derecha y tiene mucho futuro. ¿Te juegas a veces que lo arrinconabas, le juegas ahí a su revés y a veces...? Claro, porque estoy muy acostumbrado de que jueguen atrás, entonces cuando juegan atrás pues le doy menos rápido la bola para que no le llegue. Y ese sí, en plan su juego me viene muy bien a mí. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susión. A ti. Y vamos con el partido siguiente. Claro. ¿Pranóstico para este final, pronóstico para el global de hoy, de este duelo entre los dos penores de la clasificación? Va a ser muy, muy justo. O es 4-3 y se decide el doble o 4-2 para nosotros porque al momento vamos ganando y vamos fiel. Bueno, muchas gracias. Una buena. Gracias.